Polémica se ha generado cuando personas intentaron bajar un transformador para presuntamente venderlo. Uno de los líderes asegura que no le notificaron ese procedimiento. Voy a tomar las acciones, voy a colocar la denuncia ante estos señores, porque ellos debieron consultar con la Junta de Acción Comunal y no tanto. Debieron ver traído una orden de la electrificadora para que ellos pudieran ejercer. Mire esto, sin protocolo, sin encierramiento, ni nada de cohesión. Mire lo que están haciendo, mire cómo está colgado el transformador. Los hechos ocurrieron en el barrio Jerusalén cuando personas intentaban manipular y desmontar el transformador. Minutos después generó corto en las redes de eléctricas, dejando sin luz por varias horas a los habitantes de este sector. Y yo sí le dije a mi hija, están manipulando eso ahí y no ha venido la electrificadora. Entonces yo le dije, en cualquier momento bajan esa cosa y se va a comer y se va a explotar, dicho y hecho. ¿Qué tuvimos que hacer con los niños? Correr para el patio, porque para dónde más, imagines, para el patio. Y cualquier cosa pues nos damos la vuelta. Vecinos del lugar expresaron que sintieron temor al momento cuando el transformador estalla por la manipulación que les estaban realizando. Hasta el lugar hizo presencia el personal que trabaja con una firma contratista de la electrificadora de Santander. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!